La Universidad de Oriente va a pedir a sus pares de la Liga que le programen los partidos a las 3 de la tarde, los partidos de local para el equipo de Oriente Petrolero. Este martes el equipo que dirige Eduardo Villegas retornó a las prácticas. Los refineros solicitaron a la Liga modificar el horario de sus dos siguientes partidos. La decisión a esta solicitud se tomará en reunión de Consejo Superior. Bajo el argumento de que es su derecho escoger el horario, nosotros tenemos un trabajo previsto y queremos encarar los partidos como se jugaba anteriormente a las 3 de la tarde. Como Oriente jugará de local con Diestrongues y Visterman, esperan que la Liga acepte su pedido para no jugar a las 7 de la noche, sino más bien a las 3 de la tarde. La solicitud nuestra es legal, será objeto de análisis por el Consejo Superior y esperamos que se nos aprueben, que los partidos se jueguen a las 3 de la tarde.